Tu carita en el Iquén Expontáneo Cada encuentro es un frenesí No hay nada escrito entre tú y yo No sales de mi cráneo Chingo con otras pero no se siente así Cada encuentro es Es así Cuando estoy dentro de ti Necesito saber Cuando lo vamos a repetir Éxtasis Cuando estoy dentro de ti Necesito saber Cuando lo vamos a repetir Tú eres mi vicio Tú eres mi droga personal Y tú que pago dearte tú me dices yo esta opción Y de las llaves en el labialo que yo guardo la forma y tranquila que le voy a llegar Tu carita en el Iquén Me tienen una nave espacial Tú eres de otro nivel, una estrella fugaz Es así Cuando estoy dentro de ti Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Necesito saber Cuando lo vamos a repetir Oh yeah Oh yeah Oh yeah Y tú me transportas Y tú me transportas A un lugar donde nada importa Te ves tan bien pero de mal te portas Hagamos de toda la vida corte Que tú a mí me toques y yo me pongo sensible Tú eres la droga que la vida me prescribe Y otra dimensión sobrenatural Contigo nada está fuera de lugar Es así Cuando estoy dentro de ti Oh yeah Oh yeah Necesito saber Cuando lo vamos a repetir Yeah 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 Ecstasy Ecstasy Cuando estoy dentro de ti Dentro de ti Oh yeah Oh yeah Oh yeah Necesito saber Cuando lo vamos a repetir Yeah 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 Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Gracias por ver el video.